Este punto es muy importante a la hora de procesar los datos. Los datos son números que terminan siendo impulsos binarios. Estos permiten a los ordenadores funcionar en base a nuestras órdenes. Si nosotros indicamos que queremos el color rojo, en realidad el ordenador recibe que deseamos este valor. Como ya habréis descubierto, ese valor es hexadecimal. Esta es su conversión a decimal. Su conversión binaria es la siguiente. Los datos binarios llegarán al procesador, se interpretarán y la pantalla mostrará el color rojo. Si escribimos un texto, el ordenador procesará una serie de valores. Cada carácter tiene un número asignado. Cuando quieras mostrar la letra A mayúscula, el ordenador recibirá el byte 65, que en binario es el siguiente. Entonces, si escribimos abc en minúsculas, el ordenador interpretará que son los bytes 97, 98 y 99, que en binario es esta secuencia. Efectivamente, cada cosa que hagamos para comunicarnos con el ordenador y viceversa, serán procesos matemáticos que terminarán en impulsos binarios. Combinar la tecla AL con números es un proceso que resulta divertido cuando se descubre. Haced una prueba. Dejad el cursor en cualquier sitio donde podáis escribir y darle ALT 104. Seguro que aparecerá una hermosa H. Continuad con ALT 101 y luego ALT 121. Venga, terminad con ALT 33 y tendremos el título de una canción muy famosa. Si no os ha funcionado, quizá es porque estáis usando los números de la parte superior del teclado. Debéis presionar el teclado numérico, que normalmente se encuentra a vuestra derecha. La codificación es muy importante a la hora de realizar el hash, ya que según la codificación que usemos, los resultados serán distintos. Tenemos varias codificaciones como la ASCII, UTF-8, UNICODE, UTF-32, etc. Cada una se usa en base al idioma que estemos empleando. Deducimos, pues, que las codificaciones se encargan de mostrar correctamente los caracteres. Os recomiendo que busquéis información para ampliar este tema. La codificación es una de las cosas que a muchas personas nos traen de cabeza. Quizá uno de los ejemplos más claros es al abrir un documento de texto y ves que las tildes se han sustituido por otros caracteres. Recordaremos lo sensible que es el hash cuando los datos no son los mismos. Podemos deducir que los hashes serán distintos si hay caracteres que no tocan. Aquí el resultado con codificación UTF-8. Pero fijaos lo que ocurre si utilizo la codificación ASCII. Lógicamente, si la tilde no se representa bien, es incorrecto. Además, la información está mal codificada. Lo descartamos directamente. Pero quedan los otros dos ejemplos. Analicemos cada uno según su codificación. La codificación ofrece resultados totalmente distintos en la A con tilde, ya que no se representa con los mismos bytes. Por eso, el resultado final del hash no será el mismo. Y entonces, ¿a qué hash hago caso? Como vemos, el resultado del hash depende directamente de los bytes que ofrezca la codificación. Debemos asegurarnos de trabajar con la codificación correcta según el idioma que procesemos. En el caso español usaríamos UTF-8. Por tanto, el hash correcto es la de la codificación UTF-8. En el caso de la codificación UTF-8 es la de la codificación UTF-8. En el caso de la codificación UTF-8 es la de la codificación UTF-8. En el caso de la codificación UTF-8 es la de la codificación UTF-8.